¡Buenas! ¡Buenas! Ah, esperate activé los chats ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Están todos de fiesta acá! A ver, ¿quién es esa persona que está ahí esperándonos? Queremos saber Sabemos que hay muchos que están festejando Se entiende Pero Nico quería hacer igual el vivo Sí, no quería fallar Igual a las 9 era, esperen, esperen Sí Construyendo mi mundo ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí contentos! ¿Cómo van? ¿Cómo andan? Primerísimo ¡Oh, primero tu mamá! Mi mamá también ¡Hola, Mar! ¡Hola, Mar! ¡Cuánta Argentina! Acá estamos Vamos a tener un rato porque arrancamos antes de las 9 Sí ¿Qué le iba a decir? Estoy con poca batería pero acá estamos haciendo el aguante ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se van conectando, mirá, 8 Vamos a actualizar acá Sí, no veo ¿Se ve bien ahí? ¿Se escucha bien? Estamos en un camping Felices festejando a full Sí Sí, de una Hay buena luz Estamos iluminados por la luz del... ¿Cómo es? Del poste La luz de la calle, sí La luz de la calle Hola, vamos a la final aguante Argentina Sí, Mariana Sí, vamos que sí Hola, César El domingo, el domingo ¿Cómo va? Todo bien, se escucha, se ve bien ¡Ah, joya! Yo creo que vamos a estar todos alterados y todos nerviosos hasta el domingo Sí ¡Qué barro! Yo no puedo creer que hayamos llegado a la final Man, yo sí, yo ya, yo dije que íbamos a llegar a la final Que íbamos a ser campeones Eh... Ni cosas del brujo Estamos en... Paso de los Toros Paso de los Toros, amigos Saludos, son la de Pablo y Lautaro de Punta del Diablo ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, JH! ¡Hola! ¡Hola, María! ¿Cómo andás? Se ve perfecto y se escucha perfecto ¡Bien ahí! ¿Cómo andan? ¿Contentos con el resultado del partido? ¡Hola, Marcelo! ¿Todo bien? Nosotros estamos felices Sí, acá en Paso de los Toros hay muchos extranjeros Porque está la... La UPM que es una papelera acá en Uruguay Y... Hay indios, hay rumanos Hay... De Estonia, gente Sí Hay muchos argentinos viviendo acá Este fin de... Me estás tapando la cara acá Perdón Este fin de... Eh... Trabajando vimos a mucha gente extranjera, como dijo Nico ¿Cómo? ¿De dónde era el chico que vino? De Rumania De Rumania Rumania, Estonia De la India Los traen todos a laburar Sí Y Nico se encontró un amigo Conocido del barrio Así que fíjense qué chiquito que es el mundo Sí Conocido de... Vivió a la vuelta a mi casa Y trabajaba conmigo en Onda Así que... Lo conocía... Lo... Volví a ver acá, está trabajando en la papelera Está lleno de argentinos acá también ¿Qué hace mi amigo acá? ¿Qué hace mi amigo acá haciéndose el hippie? Sí Saludos de Puerto Madri Muy contentos todos Sí Gracias, Mariana Muy contentos estamos, la verdad que sí Soy el papá de Ambar Jaja, siempre haciéndolo bueno Te pides pides Así Gracias, gracias Un beso grande a Ambar ¿Quién Nico? Los chicos de ahí a la vuelta de... De la verdulería Que el papá es albañil que tenía la casa esa hermosa que estaba haciendo Son todos los hermanos y las hermanas igual Juevan el equipo del barrio también Bueno, ¿qué cuentan? ¿Que van a festejar con un asadito? ¿Qué es lo que van a hacer hoy? Sí, acá yo veo Igual muy martes Todos los asados que veo prendidos acá enfrente Son todos argentinos, seguro Están con música argentina, cantando canciones Están todos ahí enfrente Sí, hoy así como terminó el partido por acá Acá enfrente tenemos el puente nosotros Vemos todos los autos que pasan Y pasó la caravana de 4 o 5 autos todos con banderas de Argentina cantando Y pegaron la vuelta por todo el camping Sí Así que sí, deben ser argentinos Hola Sí, están festejando Hermoso, felicidad total Qué bueno verlos Manden un beso Hola Betty Betty, te mandamos un beso grande Un beso grandísimo Lucy Hola chicos y Sammy ¿Cómo están pasando? Menos mal aflojó un poquito el calor Y la verdad que sí Sí, la verdad que sí Porque el film estuvo terrible, de verdad Yo ya me estaba poniendo mal humor Me sentía mal Yo me iba a exagerar allá de por sí Pero no, de verdad estuvo heavy el calor La verdad que anoche estuvo muy agradable para dormir Hoy está fresquito Hermoso, yo estoy con saquito Sí, así que estamos a full Sí Y por allá por Buenos Aires No sé si alguien de Buenos Aires es por allá Sí, ustedes todavía Hubo tormentas Tuvieron muchas tormentas por allá En todo el país igual, eh Pero acá en Uruguay también Pero donde estamos nosotros Por suerte sigue durando Llevió un día y muy poquito Hemos visto que en Punta del Este En Piriápolis En Piriápolis En Piriápolis Hubo tormentas grandotas Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo grande Hola, conocemos el mundo juntos ¿Cómo andan? Hola chicos, saludos desde Bogotá, Colombia Llegué tarde, pero llegué... No, no llegaste tarde Bienvenido Recién empezamos Vamos, Colombia Saludos, parce Parcero Ya vamos a ir a Colombia Hola chicos, a tomarse todo Ay, ¿cómo andan? Cumpliendo sueño, ¿todo bien? Genia Justo vi, estaba viendo unas historias Que salieron a festejar en auto Sí ¿Dónde están? Creo que está en su ciudad Sí, pero no me acuerdo De Santa Fe De Santa Fe De Santa Fe, no me acuerdo que eran Vi que estás a full con el armado de la casita nuevo Sí, a full El panel solar, llegaron todos Te esperamos pronto en las rutas Sí, queremos encontrarnos de vuelta con ustedes Sí ¿Fueron a festejar? Eh, no, estamos... No Estamos solos acá en el camping Está lleno de argentinos Y están festejando del otro lado del río Pero como que... Vamos a dejar el festejo para cuando ganemos Sí Hoy ganamos, ¿no? Pero cuando seamos campeones del mundo Ahí sí, justo lo estaba diciendo Sánico Eso es lo que importa Le dije, el domingo no me vas a hacer trabajar, ¿no? Claro Porque ni yo pa' no voy a trabajar Y el domingo vamos a estar en otra ciudad Sí Ya nos vamos, mañana ya nos vamos No sé si vieron en el video Que estábamos viendo el partido Y caía gente Y salía yo a atender Y me perdí el gol de quién Del chico este De... El que definió el final Sí Bueno, me perdí el gol Porque por ir a atender Y encima no me compré la armada Ah, el penal El del autógrafo Martínez El anterior partido No, no, así que el festejo lo dejamos para el domingo Hola, Oscar ¿Cómo va? Manden saludos a Francesca Francesca Te mandamos un beso grande Un abrazo grande Hola, Graciela ¿Cómo estás? Como siempre cenando con su compañía ¡Qué genia! ¿Qué estás cenando, Rico? Cuéntenos qué van a comer Felicitaciones arriba Saludos Ricardo y Patricia de Santa Teresa Rocha ¡Hola, chicos! Saludos grande Gracias Un abrazo grande Estuvieron con visitas mexicanas, vi por ahí ¿No? ¿Son ellos? Eh, no No, no son ellos Santa Teresa Rocha No, son otros Me confundí Perdón, Pati Se confundió con Elías y... Claro, porque Elí Santa Teresa Ajá Ah, ellos están en Santa Teresa que ya fueron a... Claro, están... Perdón, perdón, soy un desastre Son Ricardo y Patricia Sí, ya sé quiénes son Pero Elí Santa Teresa pensé que eran... Claro, no ¿Cómo están pasando hoy en Santa Teresa? ¿Todo bien? Están en el medio de la nada seguro Sí Escondidas Aprovechando la playa Carlos Chester Muchos besitos a mi bebé, Sammy Acá en Cosquil El aire es fuego ¡Ay, Dios! No me quiero imaginar La Sammy la acabo de meter al auto Porque Sammy está en la etapa de la adolescencia, me parece Mal, está rebelde Le juro que de verdad no sabemos qué hacer Yo justo le dije a Nico recién que vamos a mandarle un mensaje a un... Adiestrador Adiestrador o algo porque de verdad está... Está muy a la defensiva Está indomable Sí Y nos preocupa porque no queremos que sea así con la gente Le ladra a todo el mundo para que no se acerque ni a nosotros, ni al auto, ni a donde está ella Así que bueno, vamos a... A tomarnos eso en serio y vamos a ver qué hacemos con ella Sí, acá en Cosquil... Carlos, una buena cerveza y de paso festeja el triunfo argentino Sí, obviamente Acá haciendo unas verduritas al horno y milanesa ¡Qué rico! Sí, como Mariana ¡Uy, qué rico! Un horno, ¿hace cuándo no uso un horno? ¡Fua! Hoy justo vamos a comer algo al horno, pero yo en la sartén El horno nuestro Sí, el nuestro horno Tu mamá Hola Ma, ¿cómo estás? Hola Carmen Ay no, Santa Fe le mando yo, claro, ellos son cordobeses Estoy en San Francisco, Córdoba Sí, ¿no? ¡Qué genial! Lo 26 nos agarramos rota ¡Bien! ¡Qué genial! Yo tengo pariente en... Ahí en Córdoba, cerca de San Francisco, en... Ay, ¿cómo se llamaban estos lugares? Al norte de San Francisco ¿Quién tiene parientes? O... Por parte de mi abuelo O... No me acuerdo Bueno, no importa Bueno, Fraile creo que es un pueblo y hay otro pueblo más adelante Así que el 31 van a pasar la fiesta solita Porque sale el 96 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Estuvo bravo por acá, un tornado tiró muchos cables y no tuvimos luz 3 días ¡Uh! Estuvo jodido Sí Ana, yo vi que en Buenos Aires, no sé en qué parte, hubo una cola de tornado Vi en un video Papi también quiere salir a festejar el domingo Sí, sí, pero tranqui, tranqui Si salgan en moto o en auto, no se bebe No... Cuiden la salud Tu mamá no toma No, pero digo en general yo Digo en general Bueno, qué bueno que no manejo, voy a tomar lo que yo quiero Hola Andrilo, Carlita Si nos enganchamos ¿Por dónde andan? Seguimos en Paso de los Toros ¿Ya hace como una semana? Sí, una semana Una semanita Ya mañana partimos para nuevos rumbos Sí Y acá andamos bien contentos, ganó Argentina Así que, día redondo Aquí los esperamos con los brazos abiertos Abiertos Eder Orlan Gracias Eder Eder Buenas noches, qué bueno escucharlo Lo mejor para ustedes, un abrazo San Pedro, Buenos Aires ¡Oh! ¡Qué lindo San Pedro! San Pedro, íbamos a pescar siempre Íbamos a pescar, madre No repitan lo que yo digo, mi amor Yankee Hola amigos, somos la familia Riker Usman de México ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡México! ¡Muchas gracias! Un abrazo grande Bueno, vamos Colombia ¡Vamos México! A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Sí, ¿de dónde nos están viendo? ¡Saluditos desde San Rafael Mendoza! ¡Hola Laura! ¡Vamos Mendoza! ¡Hola Laura! ¿Ensalada? ¡Uh! ¡Ensalada de rúcula! ¡Encima de la huerta! ¡Encima de la huerta! ¡De mi huerta! ¡Y mollejas de berenjelas! ¡Fua! ¡Qué rico! 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 ¡Hola chicos! ¡Hola a ver! Y hoy vamos spaces a fin con el juego. ¡Es una bicicleta! Hoy vamos! ¡Vamos! Ay, con la bandera Ay, la Samy con la bandera Sí, Pati Esa foto la tenemos en San Luis En una de las sierras Ah, bueno, están acompañados porque son 6 vehículos 6 personas Bien ahí, bien ahí Si sacan parlante de música, yo me imagino a Ricardo que arranca Y se va a la mierda Vamos, pitufino, el saludo De las piedras canerones Hola, Karina Anduvimos por ahí Hoy delivery, qué raro, mami, vos delivery Acá, miren lo que vamos a comer Porque fui a comprar antes de que empiece el vivo Bueno, fruta para mañana Y hay un tomate Estamos haciendo un haul de las compras Sí Fiambre, queso, paleta Disculpen los ruidos Aquí tenemos el puente acá arriba Y pascualina Así que vamos a comer tarta de jamón y queso y tomate Riquísimo porque no está caluroso Para aprender la cocina Hola, un saludo de Colonia Sacramento, Uruguay Un abrazo Saludos Gracias, hasta allá no es lejos Eh, Vero y Javi Vero y Javi Alto lomito completo No me comería a esta hora Estoy hablando de hambre Sí, vale No, basta que nos pasa el hambre a nosotros Claro Hola, chicos Casi no llego Pero ya estoy acá Un abrazo grande Gracias, Norberto ¿Cómo estás, genio? Llegaste, llegaste Arrancamos hace 10, no, 15, 20 minutos Mal Yo no me venía poniendo la camiseta argentina en ningún partido Pero hoy me la puse porque allí ya la tenía puesta Y como está lindo El partido pasado también la puse No, estaba colgada en el trípode Y hoy me la puse y ganamos como 3-0 Así que va a seguir puesta Supongo Hasta el domingo Yo me estaba con la misma ropa Hasta el domingo Mal Es normal igual No creo en las cábalas Pero bueno, una ayudita capaz que Buenas vibras Ya comimos unas ricas ensaladas Qué ricas Están todas ricas en la ensalada Está bien Y sí, porque mucho calor para cocinar algo caliente Hermosa la recopilación de su historia de vida Gracias, Graciela Ahí les contamos un poquito de lo que hacíamos antes ¿Alguien vio el reel que subimos a Instagram? O acá el short a YouTube? Y la genia de las ambas ¿Dónde anda? Anda acostada Está acostada durmiendo En el auto En penitencia Como la chica No Pero si no, ahora estaría ladrando como loca Por los autos que pasan Les juro que pasa una camioneta con una persona arriba Y ya empieza a hacer el quilombo Sí Está, como decíamos al principio Como celosa nuestra Siempre la defensiva Esa es la palabra Está muy la defensiva siempre Sí Pero Y ella antes, por ejemplo Se acercaba a un perrito Porque acá en el camping está lleno de perritos Y antes se acercaba a un perro Y ella iba Por ahí ladraba un poco Y después se ponía a jugar Ahora directamente los espanta No quiere que se acercan a nosotros Claro Le ladra a los perros Y los perros se van Porque ni siquiera para jugar Lo enteramos tarde Que andaban por las piedras Lo vimos por YouTube Pero esta temporada Espero cruzarnos Por las costas de Rocha Sí, cabina Obviamente, obviamente Vamos a andar por Maldonado y Rocha Vamos a hacer toda la costa de nuevo Así que nos van a ver La gente que nos quería conocer Allá estaremos Mateando sin frontera Hola, ¿cómo andan? Un saludo de Palmar Y bien por Argentina hoy Muchas gracias, chicos Muchas gracias Mateando sin frontera Bien, acá andamos contentos Palmar es España, ¿puede ser? O nada que ver Palmar no me suena a España O puede ser No sé A ver si nos quiere decir Para los futboleros Todas las cablas no se tienen que romper Más si dio resultado Sí, más vale Bueno, yo nunca creo Porque mi equipo rompe todas las cablas Así que Pero bueno, con Argentina Va a ser una sesión Felicidades por el triunfo Felicidades por el triunfo Argentina A la final Gracias, Ángeles Sí, Ángeles No parece, pero estamos contentos De verdad Yo me metí al auto Cuando termino el partido Y me puse a pensar Que nada, nada Es increíble Y Nico seguramente Que acá llorando afuera No, yo no lloro Nico no llora Pero saben lo que hace Que a mí me pone nerviosa El chico tembla Sí, parece así Estoy en el partido Va, las piernas más que nada Yo estoy faltando atención Y lo veo a Nico Que tal Ay, Nico, calmate Le digo Eh, no es de temblar Es de tensión Creo que Es de tensión, claro Pero aflojada Porque te hace más tensión Tendrá que estar en la cancha Gritando ahí Con la hinchada Los goles Ah, ¿te fijaste Por los vuelvo acá Te agarrás un rato? Sí, me fijé Bueno, acartás Porque sé que viene Acatada el señor No, no me alcanza Para un peaje Para un pasaje digo No, que era Ni para el peaje Te alcanza Pasaría acá ¿Cuánto está el pasaje? Mil y pico dijiste Mil cien dólares De acá de Uruguay Claro, es mucho Es para el uruguayo Es pasaje nomás Qué leída Sí Le faltaba la vuelta Está, eran dos mil quinientos dólares Y de vuelta La entrada lo menos Saltamos molinete A los argentinos No, eso no es como acá No te salte comentarios Se puso posesiva Sí, Cari La verdad que se puso demasiado Ahí está ladrando Escuchen Ah, se cayó justo Por ahora nos cuidamos un poquito Navidad Alto cordero patagónico Más Claro Nosotros en Navidad No sé qué vamos a comer No sé dónde vamos a estar Seguro en la costa Pero bueno Corderito patagónico Yo un lechoncito Como los que sabe mi papá Qué rico Las costillitas Hola chicos Soy Oscar De los Molles San Luis Hola Oscar ¿Cómo va? Yo compré un sanguchito De miga Y muy linda Su historia Pero muy rápido Y cortita Ay, perdón Sí, perdón No vuelto Es que Ese es el tiempo Que te da Los reels Y los shorts De YouTube Pero te haría bueno Hacer un video Para YouTube Eso Seis personas En todo el camping Silencio total Si no Ricardo Ya corría Y yo también Por eso dije Me imagino Se iban a ir A la isla Que están enfrente Creo Ah, pero por lo visto Bajé gente Que ha ido a buscar Lo mismo que ustedes Tranquilidad Sí, igual mañana No, estamos Un día a semana No dijera Es en Uruguay Vida Represa del Parmar Uruguay Ah, Represa del Parmar No conocemos Esa represa Acá está la represa De Paso de los Toros Que es la primera represa Del Uruguay Mañana podríamos Sí, podríamos Pero no dijera Aunque está como que Muy dejada No abandonada No porque Hay gente trabajando Y todo Y funciona la represa Pero está como Muy decaída ¿A dónde próximo lugar? Vamos a Durazno Mañana Mañana Sí, mañana Partimos para Durazno Que no sé Que es poquito Dos horas deben ser Sí, menos 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 de 100 kilómetros Son una hora ¿Alegüaste vos el camino Y esa cómo estará? Sí, esta ruta 5 derecho Ah, bien Vamos a estar en Durazno Un par de días Y después el fin de No sé Jorge Pons Vamos Argentina No más Abrazo grande Que el universo los guíe Muchas gracias Jorge Vamos Argentina Saludos chicos Puestos para el viaje Están arriba del puente Caminando Ah Se puede cruzar El puente caminando Por eso no miro Este mundial La ansiedad De verdad No estás viendo Cari Yo no podía no ver Si mi mamá se pone nerviosa Con la eliminatoria Imaginate ahora Sí, yo sé Pero Si Samy ha cambiado No será que Jessy está embarazada No No, no ¿Qué es el comentario? Hay que borrarlo ¿Qué es eso? No, no, no Para nada Pintamos toda la casa Estima gordita así Pero no estoy embarazada Hola chicos Estamos en la final Aguanta Argentina Sí, Aurora Estamos en la final Aguanta Argentina Ahí, ahí, ahí Nico anda a catar Acá están atás Ah, las cataratas No entendía Ni para las cataratas Creo que me cansa Pero bueno La intención siempre está Ay, estuvo genial Sí Pobrecita Está bien que consulte Porque ella tampoco La ve pasar bien No, claro Cari Ella no está disfrutando No Ella disfrutaba De jugar con los perros Ahora directamente los echa Sí, no relaja nunca Juega con nosotros Cuando le muestro la pelota O juego yo Viste de mano Como jugamos siempre Pero si no Nos relaja Así que voy a ver Si mañana le escribo A este chico Que habíamos hecho Un curso antes Sí, antes de salir De viaje Sí Hola Pitufines Vamos Argentina Y Sammy Hola Daniel Vamos Argentina Y vamos Sammy Ahí se la siente ladrar Ella escucha Que están hablando De ella Por eso Sí Escuchen Ahí está ladrando Tienen que hacer Un video más largo Contando cómo empezaron El viaje Y cómo entró Sammy A sus vidas Sí Tendríamos que hacer Ideas hay un montón Pero nos cuesta Hacerlas Sí Y para eso necesito la compu Porque tengo todas las compu Todas las compu Todas las fotos Todas las fotos en la compu ¿Y no podés pasar las fotos Del disco A la Al celu? Al celu no Tengo que pasar a la compu Y después al celu ¿Para dónde van mañana? Para Durazno Para Durazno Javi Ibero Palmar es el Parque Nacional Palmar en Entre Ríos Ah Pero Bueno Debe estar por Paisandugo Salto Calculo Bueno El Palmar Es la ciudad Claro Pero andá por esos lugares Más o menos Hola chicos Vamos Argentina Hola Adolfo Vamos Argentina Rolfo A Durazno Por las 5 Cuidado con los camiones Sí Ya pasamos Vinimos con camiones Hace rato Que vinimos manejando Igual por suerte Los caminos Los caminos que hemos hecho Con camiones Te dejan Perdón Te dejan pasar Y Todo bien Sí, sí Hasta ahora no nos tocó Ningún camionero Medio loquito Esta vez no puedo verlo Me va a dar Un patatú Un patatú Vamos Pitufina Estamos en la final El domingo Vamos con todo Para traer la tercera Les mandamos un fuerte abrazo Y sepan que los queremos mucho Así será Muchas gracias Alfredo y María Claro que sí Sí, vamos por la tercera Alberto Hola chicos Felizaciones por el pase a la final Gracias Rosamari Estamos viendo los festejos De todo el mundo Una locura Sí, Nico estaba con Instagram Recién Y yo Estaba todos festejando De España De Italia De... Bueno, de todos lados Bangladesh Y viste que Ya Se creó un consulado argentino Estos días en Bangladesh No, fuera de joda ¿En serio? Como un chavo oficial Ah, mirá Yo me río Por eso no queda un chiste Hola chicos ¿Cómo están? Acá estamos con Thiago Y Juaco haciendo pizza Porque ya estamos Re cortos de insumos también Sí, mal Tenemos muy pocas cosas Estamos esperando Ir a Montevideo a comprar algo Eso de Sammy Debe ser porque se debe Estar por poner en celo Y se le alteran la hormona Y se le alteran la hormona A la peludita Es algo hormonal No sé Ella está castrada Yo no creo que se... Yo no, la verdad que no sé De esas cosas No, ni idea Pero a ella la castramos Y yo creo que al castrarla A ver, Cari Vos por ahí sabés más Nos ponen en celos Nos llega A ese punto Vamos a las personas Que tengan una casa De electrodomésticos Y se le hacen propagar No, eso Solo mando Roberto Gracias Está bien Estamos bien así Con el celo Es un genio Sí Creo que muchos queremos Ver a Messi con la copa Sí, la verdad que sí Sí Más que a Messi A la Argentina Y a la gente Que por ahí Sufre demasiado Y quiere una alegría Una pequeña alegría Para, en serio ¿Cómo dice Nico? Para la gente Que por ahí Lo está pasando mal O... Para terminar un año en paz Qué lindo sería Qué lindo sería Hola Miguel Rodríguez Vamos Pitufín Si van a durar No traigan Un par de latas Está... Va a no llegar caliente Pero va a no llegar Mal Acuérdense que no tenemos Hidradela Temperatura natural Nosotros vamos a sonar Uy, pastel de papa Mi comida favorita El pastel de papa Ay, mi pastel favorita El helado Bueno, y va a ir la otra Ya comimos helado Sí, pero el pastel de papa Hace como un año No como pastel de papa Más Muchos piensan Que al castrar Se calman Pero no suele ser siempre así No, Salmi A lo contrario me parece Le hizo el efecto rebote No, pero vimos Este cambio en Salmi Hace unos meses Ah, era un mes No, no, más Más Pero no estaba tan así Si tiene ovario La hormona las tiene igual Sí, no sé Ni idea No tengo ni idea Si te digo te miento Perdón por ser tan bruta en esto Saludos de manantiales Rubén y Silvina Un abrazo fenómeno Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo enorme Silvina A ver la gente que está por acá viendo Que me marca que son 75 Y hay 37 me gusta Sí A ver, póngale pila ahí Un me gusta para nosotros Porfis Es hormonal Pobrecita mi bebé Pobrecita Pobrecito nosotros ¿Llevará el pitufín a Mallorca? Pregunta acá uno El pitufín no sé Pero yo quiero llegar a hacer Europa Pero no sé si en el pitufín No, yo creo que el pitufín va a ser hasta México Hasta México Sí, sale muy caro llevar el pitufín a Europa Me sale más barato ir a Europa en vuelo Y comprar un vehículo allá Sea bici, moto o auto Caminando Sí, o mochila Mochila Claro, distinto Castrar a esterilizar Ah Claro, Samir está castrada nomás Alejandro saluda a Diego Hola Diego Claro, no, no entranse Porque ya está castrada allá Pati trabaja en veterinaria Pati Dice El veterinario se pone en alertas Como los perros Machos cuando se las castran Y puede ser, sí Pero les juro Un día tengo que grabar y mostrar Cómo se pone cuando se acerca gente O Ya decimos, no muerde Pero se pone muy intensa Bueno, los chicos lo habrán visto En capaz que en Claro Pati y Ricardo Chicos, cuando un animal es castrado Ya no se alza Así sea perro o perra Sí, eso sí lo sabemos Por eso la castramos Porque cuando se castran Se sacan ovarios Besos Claro Claro Así que Me sacan ovarios Yo me acuerdo que me los mostré a aerosol Cuando le castré Saludos desde Hornillos Tras la sierra Saludos Qué lindo Estuvimos en Hornillos Apenas cuando salimos de viaje Cuando me nombran lugares Me da una gana de volver De transportarme Y estar de vuelta ahí Qué linda Puede ser que la Sammy Tengan embarazo psicológico Tiene que darle un muñequito De peluche Y lo trata como si fuera la cría No, tiene su peluche Tiene su peluche Pero ni bola le da Debe ser una mamá ¿Cómo es? No le da pelota No Es una mamá abandónica Sí, sin responsabilidad Saludos Yo tengo seis Tiene problemas Pobrecita nuestra hija Yo tengo seis perritas Y si está castrada No tiene que ver el carácter Claro, no El tema es que Ella está tan apegada a nosotros Que siente que nos tiene que proteger Todo el tiempo Eso es lo que yo pienso Sí Le vamos a contar Yo mañana le voy a escribir a este ¿Cómo es? Al distrador Al distrador Que obviamente hay que pagarle Creo que está en España ahora encima No se fue No, ese es otro Ah Le vamos a ir contando el proceso Porque es importante Sí Tanto como para nuestra Bienestar Y el bienestar de ella Que no la pase mal Ella tratando de protegerlos Todo el tiempo Ensayamos en la final Perdón Dice Alejandro Tau Sammy es una bebé Súper feliz Por eso hace lo que quiere La de peluche Es verdad Sí, hace lo que quiere No domina Yo me río Pero no No tiene que ser Sí Le damos amor Y es feliz Y todo Pero Por ahí Tiene que tener un límite Terrible la adolescencia La verdad que sí Encima te escucha Y sabe que vos la estás retando Pero es así La tonta ¿No te diste cuenta Que estamos haciendo La retarga por la perra? Bueno Pero a la gente le interesa Rebe papá luchones ¿Dónde van a andar Por la fiesta? Ay la verdad Que no tenemos idea No crees No sabemos En la costa uruguaya Si queremos conseguir Un lugar tranquilo Sí Que no haya puentes Porque sabemos Que acá tiran Igual el otro día Nos dijeron por mensaje Que en muchos departamentos Está prohibido Pero la verdad que no dan bola Sí Acá en Uruguay Pero el otro día Acá el fin de semana Sammy con las motos Y con 3, 4 de cohete Se puso mal Malísima No me quiero imaginar No me quiero imaginar 15 minutos de cohete A full Iremos al medio del campo En alguna playa Red solitario No sé No sabemos ¿Y alguna persona Que sepa algo? Porque yo leí mucho Sobre ¿Cómo es? Ah en Colonia Nos escribieron Que están totalmente prohibidos Y es como una ley Unas gotitas Una pastillita Para relajar Pero yo la verdad Que no sé Si estoy Convencida Segura Convencida De hacer eso Nunca le dimos La verdad Pero Si es por su bien Que se yo La Sammy es el alma Del viaje Si La verdad Que si Es el alma Del viaje Se puso Sobre protectora Muy sobre protectora Sí Salud Felicitaciones Por el hermoso Equipo de fútbol De Salinas Gracias Tremendo equipo De fútbol Un etólogo También se puede consultar ¿Qué es un etólogo Cari? O eso ni idea ya No tengo idea Ya estamos hablando Con otra propiedad Sí Sí Por San Luis Nadie tira pirotecnia Sí Eso es cierto Está prohibido Por los animales Y riesgo de incendio Nosotros pasamos Unas fiestas ¿Cuál es? Un par de fiestas Un par de fiestas En San Luis Mi papá vive en ahí Teniendo la Sammy Y qué lindo Es no sentir Ningún tipo de pirotecnia San Luis En la Patagonia También está totalmente Prohibido por el incendio Más allá de los animales Y las personas autistas En la Patagonia En Tampoco En Neuquén Pasamos en Copau Sí Ahí son muy baratas Y pasan muy tranquilos Los perros Dice Con las pastillas De ser Con las botitas Puede ser Puede ser Sí Tendría que investigar Más a profundo Acá en Argentina Prohibieron Los cohetes Por los animales Sí La verdad En Argentina Hay una ley Creo Yo creo que van a tirar Igual en Argentina Estudia el comportamiento Y las causas Ah mirá Ah litólogo Litólogo Genial Vamos a averiguar entonces A ver qué onda A mí el veterinario Me prohibió darle Cualquier calmante A las perritas Es enemigo De darles pastillas O gotas ¿Por qué? Nunca me dijo Y bueno Y porque son Son medicamentos Con químicos Qué sé yo No sé cómo decirlo Recién nos enganchamos Saludos Nos gustan Mucho su video La tienda en combi Hola chicos ¿Cómo están? Gracias Muchas gracias Gracias por sumarse Estamos hace media hora Hablando Así que tenemos Para un ratito más A full Consulten Con un veterinario No son Aconsejables las gotas ¿Está perfecto? No, no le vamos a nada Nunca le dimos Así que No, no, para nada Este Nos encerraremos Adentro del auto Donde sea que estemos Y estaremos con ella En un ratito Si, pondremos música full Adentro del auto El pitufín ahí Igual Tarado Tarado eh Una pastilla La venden en la veterinario Sí, pero Se pasan la ley De pirotendia Por los cohetes Sí, madre La verdad que sí Hola chicos Recién me engancho Hola Danilo Hola Vida libre Él siempre nos escribe En Facebook creo En Facebook Sí, sí Me parece que sí Villa Serrana Súper tranqui Cero bomba y cohetes Ah, Villa Serrana Queda por cerca de Minas ¿No? Así que va a mandar por ahí Seguramente Qué bueno Qué bueno que no tiren Bueno chicos Buenas noches No veo bien Mariano Con la guita Que sale la pirotecnia Olvídate Cuatro, cinco petarditos Y fue Broma chicos Pero ojalá que la gente Tome conciencia Un abrazo grande Sí, deberían tomar conciencia Tanto para los animales Como para el peligro de incendio Como para los chicos con autismo Sí, para la gente se lastima también Con la pirotecnia Cuántos accidentes hay también Por eso, sí Tiene gotitas pero Homeopáticas para Samy No química Ectólogo Estudia comportamiento de animales Genial Pati Patricia Gracias Pati Ahí estamos aprendiendo un poco Chipum Carlos Eso hago yo Me pongo música al repalo Pero así Todos se ponen re nerviosos Tengo un ovejero animal Y una coque Sí, se ponen muy nerviosos igual Y lo recomendable Es no tenerlos afuera Pobres Vito Porque Muchos se pierden también Se asustan Sí Bueno El otro día cuando estaba Patricia Que tiraron unos cuetes Patricia y Ricardo Ah, sí Que hubo un partido de fútbol Y Samy estaba suelta Y Genico agárrala Porque la perra se va a soltar Y se va a ir corriendo Y de ahí no la agarramos más Sí Y la metimos al auto Es verdad Yo te reía Yo estaba tirando algo serio Y vos te reí, nene No, Alberto Denle un trago de vino Y Living la vida loca Ah Un, dos, tres ¿Esa es? No, no sé Yo me la Yo me la sé por la película de Shrek ¿Se acuerdan que yo les ponía música fuerte? Sí, mamá, me acuerdo Sí Nosotros les poníamos una vez allá en casa ¿Qué era? Discovery Channel Discovery Channel Creo que pasaban exclusivamente para los animales la música Mal La Sammy está como la chancha Así nos podemos ver más clarito Sí Igual estamos de noche Tenemos una luz amarilla que nos pega Claro, estamos en la calle Pero sí Para una cámara de mayor profesionalismo hay que tener más plata Sí No tan barata Ojalá algún día podamos invertir para que ustedes nos vean mejor Los granos que tengo Los bigotitos Esas de que hacen para vlog están buenísimas pero salen caras Sí, la otra vez estábamos buscando precios ¿Cuándo era que serían? Como dos mil dólares Sí, no sé Es mucha plata Dos mil dólares sale el cruce a Panamá Claro Hola lindo Con dos mil dólares me voy a Qatar y de vuelta Claro Ahora Todavía hay que saldar el paredón Pero bueno, ahora me conformo con cruzar el río Negro acá Hola lindo Qué alegría verlo Qué le está pasando a Sammy Los queremos Carlitos, Juan y María Jiménez Hola chicos ¿Cómo están? ¿Cómo andan? No, la Sammy está rebelde Está muy sobreprotectora Muy pendiente de nosotros Muy pendiente de que no se acerque nadie a nosotros Que no podemos acariciar a un perro porque ella se pone loca Sí Ahí resumiendo un poquito Chicos, no le den ninguna patilla ni nada a la Sammy La adormece el cuerpo nada más Y es peor porque se quiere mover y no puede Claro, sí, no, ni loco Hay que verla en esa situación El vete me dijo Terminá de ver El vete me dijo que no les deja más a mis bebés Ahora su chico está Claro No, no, no le vamos a dar nada Mira Andrélo, no droguen a Sammy Y droguenme a mí Es broma Ah, no Fue solo una sugerencia No le vamos a dar nada a Sammy Quédense tranquilos Carlita te va a dar un tate quieto ahí Sí Es una risa porque sacan la ley después Les piden a los comercios que se registren para vender pirotecitos Claro, es como que no tiene sentido Media partilla para dormir de las que usamos nosotros No Estamos en la final, carajo Sí, Alejandro, estamos en la final Estamos en la final ¿Cómo la rompió Julián Álvarez? Mira el golazo que hizo ese chico La rompe Nosotros ya lo conocíamos porque jugó en Argentina hasta hace poco Pero los europeos ya deben querer morir con Julián Álvarez Se corrió toda la cancha Fue sorpresa el mundial Tremendo Para los que no lo conocen, ¿no? Y Enzo Fernández también otra joya Chico, algún camping copado puede ser alguna opción Sí, yo creo que ¿Para qué? Bueno ¿Por qué? Para pasar la fiesta Este camping, por ejemplo, donde estamos Está prohibida la música De las 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana Pero no lo cumplen Sí, que lo cumplen Está prohibido la música fuerte Hay música, pero no pueden venir con los parlantes gigantes Ni nada, música familiar, digamos Solo de las 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana Sí, pasan con los vehículos, con los parlantes a full Sí, las motos Cómo no hacen reír, dice mi mamá Y después otro camping, no sé Las cañas, capaz que está bueno Pero está muy lejos de acá Muy alejado En Minas creo que hay un camping Así que vamos a ir viendo Bueno, ahí el lugar ese que dijeron que iba a ser Caminas Que no se tira ningún tipo de... Villa Serrana Claro, por ahí no sabemos bien Melba, saludo grande Saludos de Solimar Saludos de Solimar, saludo Hermosa costa tienen Danilo Vila Libre ¿Por dónde andan? Yo también soy uruguayo Hace 75 años vivo en este precioso país argentino ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Estamos en Paso de los Toros Mañana vamos rumbo a Durazno A conocer un poquito y a trabajar otros fines A Durazno Ciudad Bueno, donaciones para los maquillajes para verlo más clarito No, tengo maquillaje, guarda Sí, tenemos maquillaje Pero el Sol nos juega una mala pasada Estamos re quemados Qué caro, no están acostumbrados a ver Ah, no le entendí a Alejandro Taus Qué raro No, yo tampoco entendí Qué raro Qué raro No le pongas más luas si salen bien Gracias Rubén Julián se llevó el mundo por delante Sí, hasta la tela araña mandó a guardar Chicos, yo creo que ustedes compraron el departamento de Tacuaremo Para ustedes, vamos que tú fin saludo Es que está bueno Nos descubrieron En Tacuaremo está bueno en Liporá Acá está bueno el campeonato de Sauce Hermos En Paso de los Toros Y en San Gregorio Polanco, bueno, ni hablar Ni hablar Las Termas de Salto es muy buena opción Nos hablaron de las Termas de Salto, sí Lo que ha tenido que conocer es Salto, Paisandú En Minas es donde nació mi mamá Ah, mirá, qué lindo Así que 35 años viven en Argentina Danilo, qué linda Candelo y Carlita Durano van a algún camping No sabemos, no tengo ni idea No, porque cuando dormimos fue que dormimos en el... En el parque de la Gispañera En el parque, y ahí no se puede dormir No, porque había un evento justo Participamos del evento y dormimos dentro del parque No, pero tiene que haber algún camping Sin todos lados hay Está el camping del río allí Si no dormimos en la plaza, nosotros no tenemos problema Más Mientras haya baño, que en casi todas las plazas de Uruguay Hay baños Y muy lindos baños Sí O nos portamos mal y dormimos entre la comisaría No, no, no Vos sos extranjero, querido Vos no me deportan, vuelvo gratis a Argentina ¿Qué querés, vuelvo a Argentina? No Cuando nos molesta la música significa que estamos viejos Lo entiendo, chicos Ay, sí, lo veo Si queremos verlos mejor a los pitufinas hay que hacer una vaquita Para que compren una mejor cámara A ver, muchachos Ay, genial No pedimos nada, estamos bien así Qué sé yo ¿Están pincelados unos B? Camping, balneario, Don Ricardo Pasa que estamos mal equipados Porque nos está alumbrando la luz del poste Tenemos una luz Si traemos la luz nos vemos clarito Claro Sí, estuvimos en el camping Don Ricardo Excelente camping Está genial ahí al lado del río Ay, sí Y seguramente en estos días andemos también por ahí Por ese camping Es hermoso el camping ese El tema es que ya están cobrando No, ese camping creo que no yo cobro Ah, ¿no? No Porque acá el 8 de diciembre fue la El día de las playas La apertura se dice Y se inauguró la temporada La apertura Eso Lo que me dijo Nico No me repetí Pero acá Incluso acá tendrían que estar cobrando Pero no están cobrando No, pero de este lado no cobran ¿Te acordás? Y de aquel tampoco me parece Este camping es enorme Y lo divide el puente ¿No, Nico? Sí De aquel lado del puente Está mucho más lindo Mucho más precioso Y supuestamente cobra No averiguamos bien Y de este lado Está también precioso Tenemos luz, electricidad Agua, río en frente Sí, los baños No nos cobran Hay ducha gratis Agua caliente No, la verdad Que es 10 puntos de este lugar Sí, los empleados acá Cortan el pasto todos los días Limpian todos los días La parrilla Trabajamos en la mejor ubicación Nadie nos dijo nada Sí, súper agradecido acá Porque la verdad Que nos dejaron hacer de todo Van bajando para las costas Y hermoso Sí, la idea es ir para la costa De nuevo Hola Adriana de Costa Rica Acá lo espero Hola mundo Adriana Gracias Gracias, genial Ya vamos a llegar Uno a Briana A Briana, sí Pero se llama Adriana Qué lindo, Costa Rica Costa Rica, Panamá Bueno, Panamá Sí, Panamá No, Costa Rica es una isla No vamos a poder ir Bueno, pero A no ser que tomen un barquito O un avión Muchos viajeros no van Y otros Dejan el vehículo ¿En dónde dejan el vehículo? No sé, en Panamá O en Salvador Claro, el vehículo ahí Y nos cruzamos en un barquito Y hacemos mochila Una día bueno Esa está buena, eh Está muy buena Porque casi nadie la hace Y le va a ser lindo Con nosotros esa isla No, Costa Rica es dentro del continente A ver, pará Me confundo con Puerto Rico Yo, Puerto Rico sí es una isla ¿Por el mapa qué? Sí Puerto Rico es una isla Costa Rica está dentro del continente San José tiene buenos lugares Sí, San José sobre La costa La costa uruguaya Se ven joyas Dice Alejandro Hola, Jessy y Nico Samy Son geniales Siempre los miramos Saludos desde Buenos Aires Rafael Calzada Hola, Alejandra ¿Cómo va? Saludos a la zona sur Si van a ser temporada Maldonado Tengo lugar para que se queden Estoy a las órdenes Si vienen Si vienen Está asegurado el lugar Muchas gracias Rubén Sí, vamos a andar por Maldonado Vamos a andar por Maldonado Piriápolis Bueno, Punta del Este Punta Ballena Vamos a ver Ahí se está fijando Dónde queda Costa Rica Para mí está dentro del continente Costa Rica Ahí, donde están todos esos países Puerto Rico No, Puerto Rico no Costa Rica Costa Rica Está al lado de Panamá Me parece Ahí está Sí, queda dentro del continente Costa Rica Vamos a pasar por Costa Rica Sí, vamos a pasar Me confundo con Puerto Rico Ah, igual Cuba, Nico Tenemos que ir a Cuba República Dominicana Son todas islas Que te haría genial poder conocer Extraño vendo Unicasa Y me voy con mi perro Y gatita de frutal De viaje Extraño Bueno, vendo mi casa Y me voy con mi perro Y gatita A disfrutar De haber viajado Los tres solitos Ah, sí Sí, sería genial Pero no, no vendo tu casa No te desprendas Capaz que algún día Necesitás volver Capaz que no tiene otra cosa Claro, pues si necesitas volver Tiene un lugar Y viene ahí Que te llevas a tus mascotas Sí Hola Beto ¿Cómo va? Acá estamos Bueno, así que vamos a dejar el pitufín En Guatemala, te parece? No En Nicaragua En Costa Rica En Costa Rica Dejamos el pitufín en Costa Rica Nos tomamos un barquito Estamos delirando acá Hasta República Dominicana Con la mochilita Con la zambia ahí Atadita con la soga Hacemos una balsa Cruzamos un balsa Nosotros Con caña vamos Y de República Dominicana Saltamos en charco A Cuba Sí Y después volvemos a un avión A buscar el pitufín Claro, porque está rica Sí Claro ¿Quién dice que no? ¿Por qué no? Saludos, Gustavo Martín Hola, Gustavo Martín ¿Cómo están? Mirá esos emojis Están re buenos Saludos No deliran Están proyectando Claro ¿A futuro? Muy a futuro Pero bueno Hay que afirmar todo No digamos Puedo hacer O podemos hacer ¿Qué dicen mañana Del partido de Francia Marruecos? ¿Quién gana? Para mí gana Marruecos Yo quiero que gane Francia Para tener la revancha Con Francia Pero para mí gana ¿Quién juega mejor? ¿Francia o Marruecos? Para mí Marruecos Pero yo quiero jugar Contra Francia Para Bueno, vas a jugar Para que sea la revancha Nico Me muero muerto Si capaz Le paso por Costa Rica Yo les creo joyas Me muero muerto Si capaz Me paso por Costa Rica Yo les creo joyas Claro Vamos a pasar Ah, sí Vamos a pasar por Costa Rica La idea es llegar a México Sí, para tener Casa Si es un bondi Tengo todo Ah, de verdad Sí Si un colectivo Sí Bueno Dejate un terreno Ahí pelado Aunque sea Para estacionar Sí, con Francia Con Francia Con Francia Dicen Para mí Yo quiero jugar con Francia Sí De Durazno Vayan a Minas Y después bajan Por la ruta 60 Es muy linda Y llegas por la costa Ah, mirá Sí, a la costa de Piriápolis Llegas por la 60 Moroco Sí, igual primero Antes de Minas Está Trinidad Así que Marruecos Dice Beto Que quiere jugar Contra Marruecos Creo que gana Francia Pero me gustaría Que gane Marruecos Marruecos va a ser la épica Como cuando lo hizo Con Portugal Pasa Marruecos Sí, como Croacia El año pasado Que es el mundial pasado Que llegó a la final también Así que Argentina Marruecos va a ser la cosa Sí Yo quisiera con Francia Para la revancha El Enano Ese Cabeza Tortuga Que Ay, Nico Sí, no hizo los goles No seas malo No digas así Del 2014 Y si pase Cabeza Tortuga Todo opina lo mismo Dios mío No, no hable así Del físico Bueno Con Marruecos sería épico Dice Danilo No sé A mí me da igual Mientras ganemos Con Marruecos yo creo Que hace más difícil Porque juega muy bien En los Marroquí Igual Hoy el partido arrancó Y a mí me dio miedo Porque los ¿Cómo es? Los de Croacia Los de Croacia Estaban jugando re bien Sí, al principio Sí, estaban jugando muy bien Argentina A ver capaz Yo vi otra cosa, ¿no? Yo sentí que Argentina El primer tiempo Casi no agarró la pelota Sí Bueno, no todo El primer tiempo completo Pero Uy, hay mosquitos Sí, hay mosquitos De verdad Estamos luchando con los mosquitos Acá está lleno Bueno Se me canto los chats La gente que no le puso me gusta Póngale No me dejas ver los chats Ahí está Nico, Argentina, campeón Sí, Alejandro Para mí Yo lo dije Antes que empiece el Mundial El Mundial Ay, Nico No, no más No, no más Lo que hicieron Antes que empiece el Mundial Que íbamos a salir campeones Pero no sos el único Que presintió Mi amor Todos sabíamos que Argentina Iba a ganar No Todos no Mbappé No nos quiere A Messi tampoco Sí, aparte Parece egoísta Pero bueno Decreten chicos Sueñen que los sueños Se hacen realidad Ojalá Y recorran Todo lo que se propongan Claro que sí Solange Gracias Gracias Qué lindo esos emoji Que nos mandás Vale, tan bueno esos emoji Sí Estoy re loco Dice Alejandro Controlate Que falta un partido más Hay que esperar Cuántos días Cinco días Pero bueno Mañana hay otro partido Mañana se ve tranquilo Ese partido Y bueno A esperar el domingo ¿Se dieron cuenta Que estamos A dos sábados De la Navidad? Mal ¿Cómo pasó el año? Es impresionante Impresionante Este año Lo encontró En marzo Estábamos en Ushuaia Marzo, abril Marzo, abril Qué lindo Sí Junio No, marzo, abril Estábamos en Ushuaia Sí Y ahora Miren Al fin de año Estamos acá en Uruguay En Uruguay Con calorcito Sí Sí hay que pensar En positivo Con Francia Estaría bueno Así castigamos La tortuga Niña ¿Viste? ¿Viste? Cabeza de tortuga Miren la Sammy Está ladrando ¿Qué pasa Sammy? A ver, la voy a bajar un rato Si la ve la gente Ahí viene Sammy Ahí la vamos a traer Ahí viene la rebelde Le voy a traer atada Así para que se corte bien ¿Cómo se llama este? El que se ataba Se tenía que desatar Ah, no me acuerdo El mago este Que se ataba Todo el cuerpo Queremos ver a Sammy No, ahí Es otro mago Ahí viene, ahí viene Sammy Ahí la traemos Estaba ladrando ya Que ven, gala Sammy Que ven, gala Sammy Hace mucho calor chicos En la plata Acá por suerte Ahora está fresquito Vení Sammy Vení Aclamado Samanta Arriba 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 Esa Acá arriba ahora Miren, acá está la Sammy Mirá, mirá Estás desesperada Ella está Se le caen las babas De la furia Acá está la Sammy Para quien quería verla Un aplauso para Sammy Ay, pero qué perra mala Dios mío ¿Dónde pasa en la Navidad? Creemos que en la costa uruguaya Maldonado Por ahí Jodini ¿Qué es eso? Hola Tite Ah, Jodini Este que se ata todo Y se tiene que se atar Ah, ahí está La traje toda El mago Es el único camino Sí Tengan que ir acá Mirá, mírenla, mírenla Porque ahorita dura poco De arriba Manejando por el mundo Está acá No se han encontrado No sé dónde andará Ya se encontrarán Están en Pirápolis Pirápolis con la maquinola La maquinola La maquinola Son todos piolas Sí, los queremos encontrar Con los chicos A besarme Porque te ve el pecho Nomás la gente Ahí está La chiquita La chiquita La chiquita rebelde Ustedes pueden elegir El patio Que vivo Ah, sí Está rebelde Güey Sabes No saben la fuerza Que está haciendo Para irse Igual se está Sí Baje Baje, mi reina Baje Vaya Lo niegue Está hermosa la noche Está súper estrellada Ah, la teníamos Le habíamos dado Un hueso ¿El qué? Un hueso Pero ya está cansada Lo compramos ayer Fui a la carnicería Les compré unos huesos Así gigantes Grandotes Él lo agarró Hizo pelota uno Y ahí está con otro Sí, Costa Rica Si llega por La Inter Sí, la Inter Balinaria Hola La Panamericana Panamericana Rosa María Costa Ariosa Ariosa Rosa María está siempre ahí Sammy, no ladré Vení, negra Vení No ladré Así que ¿Qué cuentan, gente? Si llegan por la Interamericana Claro Sería la Panamericana Para nosotros Panamericana Por Panamericana ¿Qué nos vamos? 53 minutos Ya podríamos ir ¿No? Para que vayan a comer Nosotros también tenemos que cocinar Ahora en 60 minutos Lo cortamos ¿En 60 minutos? Le damos la oportunidad a la gente Que pregunten lo que quieran ¿En 60 minutos? Claro Ah, en una hora Se llega Sí Hay gente ¿Hay gente que se va a tomar vacaciones este año? ¿A dónde se van de vacaciones? ¿A dónde se van? Claro Cuenten Cuenten O dónde van a pasar las fiestas Con la familia Solos Es súper pequeñito Y es alucinante Humildemente Me imagino que sí Hermosa Ah, sí, Costa Rica Es que hemos visto Vídeos de Costa Rica De otros viajeros Como por ejemplo Los que andan en moto Bueno, Charlie Me movió Charlie Cuando tenemos tiempo Hoy vimos Vídeos de Charlie Impresionante No, Charlie Sí, Charlie ¿Qué más tuvo? Soy tribu Soy tribu también ¿Nico? No, Nico Sí, qué raro Bueno, igual le falta Acoso A Pablito ¿Puedes decir que va a pasar Por esos lugares? Sí, va a pasar Si tiene que ir a Talasca No, tonto Por Costa Rica Y eso Y sí Si tiene que ir a Talasca Inevitable Tenía que pasar por ahí A no ser que te tome un avión O un barco De Costa Rica no Puerto Rico Cuba Ah, no sé Fijate en los cosas Porque como que está O nadie escribió nada No, me parece que está Ahí está Vacaciones de lujo En el patio Dice Títer Ah, está perfecto Viene ahí Viene ahí Te armás ahí La Pelopincho Un tanquecito Cortá la mitad Con agüita Claro Como hacíamos yo Cuando éramos chicos A veces ha habido Lorena Bertone Hola, ¿cómo va Lorena? Argentina no tiene vacaciones Somos las vacaciones Dice Sí, la verdad Con tantos feriados Y eso vivimos en vacaciones Planeta Juan Estuvo en Cuba En los últimos videos Oh, hace rato Que no vemos a Planeta Juan Y a ¿Cómo es el otro? El Rubicito El Venezolano Sí, el Rubicito Ah, no me acuerdo Está Rubicito Después está el Venezolano Que está con la novia Sí, no Pero si no Yo paso solo en Buenos Aires Vacaciones Este año no Juntando para el proyecto Del bus Sí, a full Qué buena, qué buena Sí, a veces hay que Postergar ciertas cosas Para lograr Pero bueno Se descansa en casa Tranquilo Y proyectás Y te ponés las pilas Ahí con el proyecto Nosotros en la costa Creemos que solos No sabemos Sí, la verdad que en Uruguay Nuestra estadía fue Casi siempre solos Nos hemos cruzado con Con pocos viajeros Con pocos Esperá Los primeros viajeros que los cruzamos Fue con la Catanga En Uruguay, sí Que apenas entramos Sí Que no los conocíamos Sí Después Resuelos Uy, después no No, después tuvimos mucho En gente Que nos fue invitando Mucha gente Nos fue invitando Sí, pero viajeros Los primeros dos o tres meses En Uruguay Estuvimos mucho En las casas de la gente No, no, no Nos estuvimos con muchos viajeros Con los chicos de la Maquinola Que nos reencontramos Ah, y otros viajeros Que encontramos En los encuentros de vehículos Claro, pero no fue como que Convivíamos así Cinco o seis días Como hacíamos en la Argentina Los enjetados Eh, ¿quién más? Esperá Perdón si no Nos estamos Oscar Alejandro Dice mi mamá Sí, Oscar Alejandro Nos dormimos con el festejo de Argentina Recién me engancho Tarde pero seguro Ah Jorge ¿Qué pasó por ahí? A fútbol A festejar Hay que aprovechar ¿Cómo está Uruguay con el COVID? No tenemos ni idea No sabemos Para mí no cito el COVID ya Este, acá gente con barbijo No hemos visto No, estamos recién Y la verdad es que el tema de noticias No, no estamos sabiendo nada Voy a visitar a mi nieto A Maicha del Valle Tucumán Uy, qué lindo Y haré el recorrido en mi cango Por primera vez ¡Qué genial! ¡Bravo! Un aplauso para Graciela ¡Qué lindo! Éxitos Que cada tanto Nico diga Vamos Pitufín Así me despabilo Que estoy luchando Con mis ojos No se me pierda la duele ¡Ay, sí, Miguel! Vamos Pitufín Vamos Pitufín Deportate No te duermas No te duermas No, mentira No te quedes despierto por nosotros ¡Cara, no! Descansá Una alegría escucharlos Los queremos mucho Pueden mandar saludos a Alejandro y Karina de Marcos Paz Sí que podemos Acá Ah, Cari Álvarez Alejandro y Karina Te mandamos un beso enorme Abrazo grande Excelente semana Ay, ¿por qué hablo así con los saludos? Mariela Herrera estaba en Qatar, dice Oh, no lo dudo, Cari Sí, man Va, qué lindo Me dijeron que piden PCR en la frontera ¡Ay, ni idea! No sé Tenemos los certificados de la vacuna nosotros Así que no tengo ni idea Claro Nosotros tenemos tres vacunas Está bien No se oye nada de COVID Y estos días Estos últimos meses en realidad Nos escribieron muchos viajeros Que saben que estamos acá un montón Y nos preguntan a nosotros Qué es lo que piden Y la verdad que les decimos Que ya no sabemos Porque nosotros entramos hace cinco meses acá Claro Y capaz que las cosas cambiaron Así que les decimos Que vayan directamente a la página de ¿Cómo es? Salud o no sé Sí, acá el Ministerio del Interior de Uruguay Porque capaz que les decimos Lo que nosotros vivimos Y les va mal O le piden otra cosa Está aburrida Sí, bajá por las 60 Y salís en Pirápolis Y encontrá a los viajeros Sí, es verdad Yo creo que a Brasil Capaz que vamos con la Catanga Porque la Catanga Vuelve para enero de Uruguay Sí, hay que ver Y nosotros vamos acá dando vueltas Así que Capaz que enganchamos justo La entrada a Brasil ¿Cuánto tiempo le queda Para estar en Uruguay? A mí me queda hasta enero, ¿no? En enero A mitad de enero Tengo que renovar de vuelta Ajá Así que ahí Creo que estaremos en el chui Para renovar de vuelta Exactamente Y yo, bueno Yo no No tengo límite Sí, ahora en Durano Jessy va a hacer la extensión Por 10 años La cédula esa Sí, el otro día fui Porque yo me No sé Muchos no saben Me hice la cédula uruguaya Y me la dieron por un año Y en el transcurso de ese año Yo tengo que hacer un trámite Para que me den la de 10 años Y el otro día Acá vinimos, ¿no? ¿Fuimos? Sí Fuimos a un Al Mides Al Ministerio de Desarrollo Y me dijeron Que era muy temprano Para que yo pida eso Tengo que pedirlo Como 3 meses antes De que se me venza Sí, en migraciones Y yo les comenté Que no sé si voy a estar acá 3 meses antes de que se me venza Falta un montonazo Para el año Así que voy a averiguar Ahora en Durazno Mañana cuando lleguemos O estos días Y a ver qué me dicen Porque estaría ideal Hacerlo antes De irme de Uruguay Claro Porque después no se sabe Si vuelvo o no vuelvo Hola Nosotros Tenemos vacaciones En diciembre Qué bueno, Lidiana ¿Para dónde van? Lidia Ya estamos Ya casi estamos En tus vacaciones Sí, mamá Me quedé pensando Ya estamos en diciembre Dije yo Voy a sacar una vuelta Capacá que hace pichico Claro, estamos en diciembre Claro, pero capaz Que al final de diciembre Al final de diciembre, sí Y yo sí es uruguayo Nos vamos a recorrer La costa del río uruguayo ¡Oh, qué bueno! Todo lo que entra en río Todo del lado uruguayo Amigos, ya vengo Voy a sacar a Samy Capacá que hace pichicaca Sí, igual ya una hora vamos Para ir cortando Bueno, pero ir cortando ya Así preparamos la comida Y ya todos se van a descansar Bueno, los dejamos en paz Y Miguel también se va a dormir tranquilo Y descansa Sí, antes que se duerma Vamos, pichofil Dale, Miguel Así nos despedimos Bueno, amigos Gracias a todos Los que están ahí Hay 81 personas Gracias por estar un ratito Por lo menos No queremos fallarle en el vivo Sabemos que hay mucha gente Festejando hoy y todo Pero bueno Están de la cabeza Sí Les mandamos un beso grande Nos vemos el viernes con video Vamos, Argentina, carajo Nos vemos el domingo Festejando todos juntos Y nos vemos el martes que viene Con el vivo También festejando Que gana Argentina Ya, seguimos en Calavana Dale Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias por estar Los queremos un montonazo a todos Gracias Gracias, Mercedes Desde el domingo Chau, chau, chau Tения de funcionario